Si vayan de casa, déjenme informarles. 19 grados centígrados en el centro de la ciudad, 89% mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos la imagen del satélite de la onda tropical número 33 que hace interacción con una zona de baja presión. Este conjunto estará ocasionando lluvias de moderadas a fuertes, algunas torrenciales en estados como Colima, Jalisco, Nayarit, en Sinaloa, como vemos en los mapas de pronóstico y gran parte del noroeste nos esperan lluvias muy fuertes para que tomen precauciones. Pero por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en los estados conindantes a Jalisco. Aguascalientes, una temperatura máxima de 29. Morelia, Michoacán, una máxima de 28, 31 en Colima, Durango, 28 y en Tepic, Nayarit, una máxima de 31. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo parcialmente anulado a lo largo de la tarde, la temperatura máxima se registra de 28 en Colotlán. Amanecen con 15 el día de mañana y nos espera lluvia en la zona de los altos para Lagos de Moreno, así como en la zona sur del estado, en Ciudad Guzmán, una temperatura máxima de 25. Aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy, esperamos alcanzar una temperatura máxima de 27. Al anochecer, esta temperatura desciende a los 20 y nuevamente tenemos pronóstico de lluvia en la ciudad, sobre todo en horas de la noche y madrugada del día de mañana, mientras que los próximos días estarán amaneciendo con 16 y 17 grados. ¿Hay más información? Continúen con nosotros aquí en las Noticias GDL.